Eres un metido, amigo de los que intentaron y se quedaron en el camino Mujeres tequila, tu papito treviño El caudillo perseguido, caña retornando tus oídos En el hip hop derramando mis fluidos MCs en el campo de batalla quedan destruidos Con mis capuchos de ver sus expansivos A una milla puedo tener el temor de mis enemigos Disparo mis rimas, más rápido que pancho pistolas Tengan cuidado, mis palabras no vienen solas Tienen acompañadas por MCs muy grandes Por donde pasemos siempre seremos intocables En el viejo oeste del hip hop todos muestran respeto Siempre preparados cargamos el éxito más completo Soltando versos con una gran magnitud Si quieres formar parte comienza a llenar la solitud Y a la hora de la confrontación Detén junto más rápido que John Wayne Si alguien pudiera ganarme aún no puedo imaginar quién Mi boca es mi arma, mis balas son mis palabras Con mi puntería a las baterías puedo matarlas, desintegrarlas Con la enseñanza que me dio mi padre Por excelencia Maldonado es el vaquero más grande Del universo sigo sus andanzas Artillería pesada poniendo a su favor la balanza Ojo por ojo, diente por diente Los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, diente por diente Los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Soy el pistolero más violento del desierto Trágate mi polvo levantado por el viento Que el galope de mis besos no lo alcanza tu pistola Ni el mejor de tus jamelgos Haz amado bandolero siempre listo para el duelo Leña pide el fuego y leña te voy a dar Que se chinguen los cabrones de la radio comercial La pistola en mi cintura no conoce la censura La locura de mi boca te provoca calentura Más que la mordedura de una víbora venenosa Se me alteran los sentidos como en fuga peligrosa Así son las cosas y así deben ser Artillería pesada con el hombre del cartel Dinamita sobre el tren detonando tus oídos Somos cinco corajidos que abusando del estilo Damos muerte al enemigo